La sentencia que hoy día se dicta, acordada por unanimidad, por los jueces de este Tribunal Supremo, por la gravedad y extensión de los cargos, por la calidad y condición del imputado. Están dedicados al análisis probatorio de los cuatro delitos objeto de acusación. Atentados de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros de Gustavo Andrés, Gorriti y Elen Bogen y Samuel Dayarampudia. Se precisa con la mayor exactitud posible lo que sucedió en esos cuatro hechos punibles, se detalla el papel cumplido por el destacamento especial de Inteligencia Colina como ejecutores de los atentados de Barrios Altos y Cantuta, y se perfila o identifica a los individuos que intervinieron en relaciones de mando detrás de un despacho de escritorio. Gracias. 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 Buenas semanas.